¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una gorrita en 3D porque muchos me lo habéis pedido, así que aquí os lo dejo y bueno, como habéis visto, he hecho dos, pero en el tutorial os voy a enseñar cómo hacer esta naranjita así que bueno, para ello vais a necesitar 32 gomitas negras, si queréis hacerlo con los colores que yo he hecho y 134 gomitas naranjas, por si queréis hacerlo como yo y luego por dentro yo he puesto papelito, porque así se me queda más rígido y no se moldea tanto si queréis poner papel, si no, pues no se lo pongáis, es papel de cocina o papel higiénico, el que queráis lo dobláis y lo metéis ahí dentro así que bueno, espero que os guste el resultado y vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es tomar una gomita naranja o del color que queráis y sobre nuestro ganchillo le vamos a dar 2 vueltas para formar 3 bucles así, de esta forma ahora tomamos otras 2 gomitas naranjas y paso esta al centro y enganchamos el final así, y ya tenemos un hueco tomo otras 2 gomitas las paso, engancho el final y ya tenemos 2 huecos bien, pues vamos a hacer en total un palito de 12 huecos en total así que paso otras 2, engancho el final ya tenemos 3 huecos otras 2 gomitas las paso, engancho ya tenemos 4 2 más paso, engancho tengo 5 huecos y así todo el rato hasta llegar a 12 6 7 8 9 10 y me faltan otras 2 11 y la última 2 gomitas más las paso, engancho y ya tenemos 12 huecos así un palito de 12 huecos en total ahora vamos a meter el ganchillo en esta primera gomita naranja que tiene aquí los 3 bucles tomamos 2 gomitas naranjas las paso por el centro de esa primera gomita y por el centro de las otras gomitas que tenía en mi ganchillo y ahora enganchamos el final así hemos hecho un hueco y ahora vamos a poner 3 huecos más 1 2 y 3 cuando ya tenemos en total 4 huecos lo que vamos a hacer es centrarnos en el palito que tenemos aquí que como veis está formando un círculo y vamos a meter el ganchillo en el siguiente hueco en este primer hueco pues lo metemos así y en realidad lo metemos de un lado hacia otro así por el lateral en vez de meterlo de arriba hacia abajo como hacemos normalmente bueno pues en este primer hueco metemos el ganchillo así de un lado a otro tomamos 2 gomitas naranjas las paso engancho el final ya tenemos un hueco otras 2 paso engancho tengo 2 huecos y vamos a hacer un palito de 4 huecos en total así que hay que poner 2 más bien cuando ya lo tenéis pasamos al siguiente hueco y otra vez hacemos lo mismo metemos el ganchillo así de un lado hacia otro y cuando ya lo tenemos pues hacemos otro palito también de 4 huecos paso 2 engancho el final otras 2 paso engancho ya tengo 2 huecos 2 más paso engancho tengo 3 y me faltan otras 2 las paso y engancho el final y ya tenemos en total de momento 3 palitos de 4 huecos cada uno ahora pasamos al siguiente hueco y en este hueco hacemos lo mismo metemos el ganchillo de un lado hacia otro y paso 2 engancho el final otras 2 y hacemos otro palito de 4 huecos bueno pues yo lo estoy haciendo todo del mismo color en mi caso lo estoy haciendo de color naranja pero vosotros si queréis lo podéis hacer de 2 colores o hacer un un palito de cada color podéis hacer un una gorra multicolor como más os guste yo lo voy a hacer del mismo color para que sea más simple pero bueno como queráis bueno pues pasamos al siguiente hueco otra vez lo mismo paso 2 engancho el final y otro palito de 4 huecos vamos a estar haciendo esto hasta llegar vamos a ir haciendo lo mismo en toda esta parte hasta llegar aquí al primer palito bien pues ya tenemos 2 huecos ups se me escapan las gomitas tengo 2 huecos ahora paso otras 2 ya tenemos 3 y 2 más para hacer 4 huecos paso al siguiente hueco de un lado hacia otro meto nuestro ganchillo tomamos 2 gomitas y otra vez lo mismo hacemos un palito de 4 huecos 2 huecos otra vez 3 y me falta un huequecito y 4 ya tenemos todos estos palitos en nuestro ganchillo y aún nos falta como la mitad por rellenar si veis que os cuesta lo que podéis hacer es hacer estos palitos con otro ganchillo e ir metiendo los palitos en este de metal que estáis utilizando yo de momento me apaño así que voy a seguir unos cuantos más así y si veo que ya es muy incómodo y no puedo trabajar pues ya cambio y utilizo otro ganchillo aunque sea de plástico así que tomamos 2 las paso en gancho otras 2 tengo 2 huecos paso 2 más tenemos 3 y 4 huecos y vamos a pasar al siguiente hueco pero voy a tomar ahora un ganchillo de plástico porque ya se está haciendo muy incómodo así que tomo este ganchillo de plástico como veis este otro se queda aquí sujetando los otros palitos tomamos 2 las paso y engancho he pasado al siguiente hueco no sé si os lo he dicho hemos pasado al siguiente hueco y estamos haciendo lo mismo tomo otras 2 las paso engancho el final ya tenemos 2 huecos otras 2 paso engancho tengo 3 huecos y otras 2 paso engancho y tengo 4 cuando ya tenemos los 4 huecos pues ahora vamos a meter el palito en nuestro ganchillo de metal o si no tenéis de metal pues el otro de plástico pero así utilizáis 2 ganchillos y como veis nos queda toda esta parte bien pues vamos a seguir en realidad es ahora todo el rato lo mismo pasamos al siguiente hueco tomo 2 las paso y engancho ya tenemos un hueco otras 2 paso engancho tenemos 2 huecos ahora 3 y 4 cuando ya tenemos el palito de 4 huecos lo ponemos en el ganchillo de metal pasamos al siguiente hueco y otra vez lo mismo metemos el ganchillo así tomamos 2 paso engancho y hacemos un palito de 4 huecos tengo 2 y me faltan otros 2 huequecitos paso engancho y otras 2 paso y engancho ya tenemos un palito de 4 huecos lo metemos aquí ya tenemos un palito más y ahora nos faltan solo 3 para acabar esta parte así que otra vez lo mismo como veis utilizando el ganchillo de plástico estoy tardando más porque bueno no estoy acostumbrada así que estoy acostumbrada al de metal y voy más rápida con este pero bueno lo vamos haciendo aunque sea poco a poco hacemos otro palito de 4 huecos así y cuando ya tenemos el otro palito pues lo ponemos aquí en el ganchillo de metal y pasamos al siguiente hueco y otro palito paso 2 engancho el final otras 2 paso engancho 2 más pasamos enganchamos ya tenemos 3 huecos y otras 2 paso engancho tengo 4 ponemos el palito aquí y falta 1 así que metemos el ganchillo en el último hueco paso 2 gomitas enganchamos el final así otras 2 paso engancho 2 más paso engancho el final y otras 2 paso y engancho y ahora pasamos este al ganchillo de metal y ahora vamos a juntar todos los palitos que tenemos aquí así que los juntamos así un poquito ahora vamos a tomar 2 gomitas naranjas las vamos a poner aquí muy bien y con mucho cuidado vamos a ir pasando las 2 gomitas por el centro de todos estos palitos que tenemos en el ganchillo con mucho cuidado para ir juntando todos los palitos si queréis pasar la mitad así estiráis un poquito de las gomitas y luego pues os faltaría solo la otra mitad así muy poco a poco y cuando ya habéis llegado aquí al final enganchamos el final de las de las gomitas naranjas y vamos a hacer ahora un nudo paso el lado de la izquierda dentro del lado de la derecha así ¿veis? y ahora estiramos de este lado con cuidado para que no se me rompan bueno pues ahora ya tenemos esta parte de la gorrita si os dais cuenta esto en realidad pues es como un un gorrito pero por ejemplo de invierno si no le ponemos nada más también lo podéis hacer si por ejemplo queréis ponerle algún gorrito alguna muñequita o algo pues metéis la cabecita aquí así dentro y ya tiene su gorrito para transformar esto en gorra le tenemos que poner la parte de aquí de delante así que vamos allá antes de hacerlo lo que vamos a hacer es rellenar esta parte si queréis la podéis rellenar y si no la dejáis así a mí siempre me gusta rellenarla para que no se me moldee mucho y que se quede bastante firme y antes de rellenarla lo que voy a hacer es meter el ganchillo por aquí por dentro y como veis sale el ganchillo por aquí engancho estas dos gomitas naranjas y las llevo hacia adentro así para que luego no se vean ni que deseo veis ya no se ve y ahora vamos a tomar un papel papel de cocina papel higiénico un trocito y lo metemos aquí dentro si veis que os habéis quedado cortos y que teníais que meter más papel como es mi caso que me queda bastante hueco pues cortamos otro trocito lo arrugamos y lo metemos ahí dentro así de esta forma y ahora ya lo tenéis que no se os moldea como si fuera media pelotita lo que hemos hecho bien pues ahora ya vamos a empezar a hacer esta parte que sobresale para transformar el gordito en una gorra así que para ello vamos a tomar dos gomitas negras así y por aquí de por donde queramos vamos a meter el ganchillo aquí en cualquiera de los palitos que hemos hecho naranjas pues tomando estas gomitas que están en medio de las dos partes del primer hueco por aquí tomando estas gomitas las enganchamos así como veis está en medio tomamos dos gomitas negras las paso engancho el final tomamos otras dos paso engancho el final y ahora vamos al siguiente hueco al siguiente palito y en el siguiente palito hacemos lo mismo metemos por aquí y tomamos estas gomitas que están en medio tomo dos gomitas negras las paso engancho el final y ahora con otras dos gomitas lo que vamos a hacer es juntarlo todo así y enganchamos el final paso al siguiente hueco metemos el ganchillo por aquí en medio tomamos dos gomitas negras o del color que queráis también lo podéis hacer del mismo color no hace falta que cambiéis enganchamos el final ahora tomo otras dos y lo juntamos todo ya hemos puesto tres de momento pasamos al siguiente hueco y otra vez lo mismo tomamos estas gomitas de aquí que están en medio tomo dos negras las paso engancho el final y ahora con otras dos negras lo juntamos todo y paso al siguiente metemos el ganchillo por aquí en el siguiente hueco tomamos así estas gomitas ahora paso dos negras engancho el final y con otras dos también negras lo juntamos todo ahora vamos a quitar estas gomitas negras del ganchillo le vamos a dar la vuelta y volvemos a meter el ganchillo en las gomitas negras y ahora lo que vamos a hacer es meter el ganchillo como veis se nos ha hecho este palito de aquí pues en vez de en este hueco que tenemos en el siguiente el hueco anterior al que tenemos en el ganchillo tomamos dos gomitas negras las paso engancho el final va a quedar un poquito así por si os habéis perdido como veis hemos metido el ganchillo en este hueco de aquí hemos pasado dos gomitas y ahora vamos a tomar una gomita negra solo la paso y engancho el final juntando todas las gomitas pasamos al siguiente hueco este de aquí ahora tomamos dos gomitas negras las paso por este hueco enganchamos el final tomamos otra gomita negra y ahora lo juntamos todo como veis estamos tomando solo una gomita en vez de dos paso al siguiente hueco he utilizado este pues ahora paso a este siguiente metemos el ganchillo aquí en el siguiente hueco tomamos dos gomitas negras las paso engancho el final ahora tomamos solo una gomita negra y la paso juntando todas las gomitas que teníamos en el ganchillo y enganchamos el final y ahora ya vamos al siguiente hueco que ya es el último así que metemos el ganchillo tomamos dos gomitas negras las paso engancho el final ahora tomo una gomita negra juntamos todas las gomitas de mi ganchillo enganchamos el final y vamos a hacer un nudo paso un lado dentro del otro y estiramos así y como veis se ha quedado así redondito ahora vamos a esconder esta gomita negra así que vamos a meter el ganchillo así a lo largo de varias gomitas da igual cual tomemos y ahora enganchamos la gomita que queremos esconder y la llevamos hacia adentro así y como veis la gomita ya no está y se nos queda una cosita así lo podemos moldear le damos así un poquito de forma en redondito así y ahora lo que voy a hacer es ponerle la parte de arriba de la gorra así que para ello vamos a tomar una gomita naranja y a esta gomita le vamos a dar una dos y tres vueltas para formar cuatro bucles otra gomita naranja una dos y tres vueltas para formar cuatro bucles y otra gomita naranja una dos y tres vueltas ya tenemos aquí las tres gomitas ahora vamos a tomar una gomita naranja paso todos los bucles a la gomita naranja y enganchamos el final y ahora vamos a hacer un nudo paso un lado dentro del otro y estiramos con cuidado que no se nos rompa la gomita así pongo la gomita en mi dedo metemos el ganchillo por aquí en medio así tomamos una gomita naranja la paso por el centro enganchamos el final y ahora con esto vamos a hacer otro nudo paso un lado dentro del otro y estiramos y ya tenemos una pelotita un un circulito y vamos a poner esto aquí arriba así como tienen las gorritas así que vamos a meter el ganchillo por aquí por aquí por dentro que salga por cualquier hueco enganchamos una de las gomitas y la llevamos hacia adentro así ahora ahora metemos el ganchillo otra vez pero ahora en el otro lado si antes lo hemos metido por aquí ahora en el otro extremo enganchamos la otra gomita y también la llevamos hacia adentro y como veis aquí se me está quedando esto aquí en medio así y ahora con estas dos pues hacemos un nudo paso un lado dentro del otro y esta gomita pues la escondemos por aquí por dentro para que no se vea y ya está lo escondemos con la con el papelito que le ponemos y ya lo tenemos nuestra gorrita tengo esta hecha ahora con vosotros la naranjita y antes había hecho otra en azul así que como veis podéis hacer del color que queráis y combinando los colores que queráis yo he puesto esta parte negra en las dos que he hecho pero bueno lo podéis hacer del mismo color es decir lo podéis hacer naranja o podéis hacer multicolor de varios colores como vosotros queráis y esta parte de aquí de arriba también lo podéis hacer de otro color lo podéis haber hecho por ejemplo negra si habéis utilizado aquí el negro pues poner esto en negro aquí y se vería más yo lo he hecho así así que bueno vosotros elegís como os gusta más como queréis hacerlo como siempre os digo esto es un modelo que yo os doy pero bueno podéis cambiarlo y personalizarlo a vuestra forma y bueno ahora como siempre al final del vídeo voy a aprovechar para mandar algunos saludos a algunos suscriptores y suscriptoras y aprovecho también para felicitarlos por algunos cumpleaños que se me han pasado así que bueno vamos allá así que un besito muy fuerte para Luz León que fue su cumpleaños el 14 de agosto así que felicidades Luz también felicidades para Marceline ZZ que el 29 de julio fue su cumpleaños así que fue hace mucho felicidades a ti también guapísima y bueno un saludito para Fátima Puente Alessandra Pérez Armenta Jazmín Barraza Carolina Gallardo Creativity Fine Braslets Katia Yaretsi Sevisi TV SVS gracias guapísimo por los vídeos que me has hecho también un saludito para Abril Merazzi Michi Borquez Sara Muriel Jorge Ramírez The Hem Channels Miner Soto y un besito para Maika y bueno ahora voy a pasar a decir a nombrar a los 5 que son los más participativos que como ya os he dicho en otros vídeos en algunos vídeos pues iré diciendo los más participativos para lo del concurso que ya seguramente muchos ya sabréis así que bueno la primera la más participativa hoy en día es Silvia Cortés García un besazo guapísima para ti para tus niños y para tu marido también la segunda es Ángela Íñiguez la tercera es Camil Lucy un besito guapísima que cantas genial la cuarta es Valeria Alvarado y la quinta es Laurita Rojas así que bueno ellas son las 5 primeras de momento son solo chicas y bueno pues como ya sabéis esto va cambiando todos los días así que os animo a que subáis en el ranking y como ya sabéis solo ganará el premio el primero de la lista en este caso sería Silvia Cortés García pero como no acaba hoy el concurso aún falta pues tenéis tiempo así que bueno muchas gracias a todas ellas a las 5 que he nombrado y también a los que estáis participando que ya he visto que hay un montón que están participando comentando y todo eso así que bueno ahora también os tengo que decir que aquí a mi lado está mi sobrina Chio-chan Dorinmi que como habéis visto en muchos vídeos está contestando también algunas dudas que surgen que mientras yo grabo los vídeos pues ella va contestando y así también me va ayudando a mí y somos más los que contestamos así que bueno os quiere saludar os quiere mandar un saludito hola como que hola 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 que es tan nerviosa está todo lo que está diciendo quiero saludar quiero saludar y ahora dice hola hola pues pues hola hola a todos hola a todos hola a todos una alpaca vale pues ella es Chio-chan Dorinmi como veis es un poquito loca pero bueno ella es la que os está contestando a los comentarios donde pone Chio-chan Dorinmi así que bueno os mando un saludito a todos un besazo enorme espero que os haya gustado el tutorial y el resultado porque muchos me habíais pedido que haga una gorrita en 3D y como veis pues aquí así queda y tampoco es muy difícil así que bueno ya espero las fotitos que me las mandéis a mi correo de alexacanal arroba gmail.com que siempre os la dejo en la parte de abajo del vídeo donde pone descripción que muchos no sabéis donde lo pongo pues ahí lo pongo así que nada chicos un besazo enorme y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego adiós ¡Gracias!